El naranja Una tarde, un té frío, una espera Y esta casa, buscando tu presencia Te espero entre los discos, los libros y la radio Te espero como siempre te he esperado Quédeme como la tierra quiere el agua Quédeme como en el mar esa mañana Quédeme que las disculpas se han perdido Como perdida estoy sin vos Y tengo frío Vuelvo a calentar agua, suena un timbre Pero otras manos, otras puertas abren Volando en tu recuerdo Te pronto me di cuenta Que el agua se ha enfriado ya bastante Quédeme, mi paso va por la vereda Quédeme, sé que tu casa es tan cerca Quédeme, hay una luz en tu ventana Pero tu sombra está, mi amor Acompañada Mi paso va por la vereda Sé que mi casa queda cerca Sé que mi casa queda cerca Hay una luz en mi ventana Pero mi sombra está, mi amor Desamparará No, no, no